Ya estamos de regreso por supuesto con más información y es que vea usted para este día se tiene previsto se desarrolle la sesión solemne por el 198 aniversario de la independencia de Guatemala, esto por supuesto en el Congreso de la República, así es que desde las primeras horas de este día se ha visto un fuerte despliegue policial en los alrededores del Palacio Legislativo. Si usted pretende o tiene planificado transitar por la zona 1 del Centro Histórico lo más recomendable es que no utilice la octava avenida, considere vías alternas, una de ellas podría ser la cuarta avenida y la décima avenida del Centro Histórico, esto como recomendación de las rutas alternas. Esta sesión solemne está planificada de inicio alrededor de las 10 de la mañana, sin embargo el despliegue policial ya es visible desde esta hora en los alrededores del Palacio Legislativo, así es que si usted planifica entonces asistir o participar a alguna actividad en el Centro Histórico lo más recomendable es que pueda acatar esta recomendación y utilizar vías alternas. No utilice entonces la octava avenida ya que esta sesión pues mantendrá cerradas algunas calles de los alrededores del Palacio Legislativo.